¿Qué irónica que es la vida? ¿Por qué estoy parado aquí? Y ningún trovador pues daba un peso por mí Y mire yo así bien bobo porque aunque uno recoche soy el rey, soy el más bueno de toda la noche Este es el man que ha venido rimando a la guachapanda Y por técnica debía irse en la primera tanda Pero la gente lo quiere, es prenda de garantía Un aplauso pa'l payaso que lo lleno de alegría Un aplauso pa'l payaso que con trova y con su flow Esta noche a estos bobos pues se les robo el show Pero eso no me importa y a mí hoy me respeta Porque la gente hoy vino y por mi pago la boleta Como la gente lo quiere, puede repetir la misma Parcero lo felicito, no todos tienen carisma Pero soy como Dios me es, que folclore y poesía Una bulla donde está la fanática la mía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo creo que uno y seis Como dijo el español, amigo y aquí perdéis Pero eso no me importa, ay mi querido orejón Eso le pasa a un bebobo por atacar el anfitrión Mire esa trova tan mala, tiene que decirme bobo No mal buscando igualarse, pa' lograr lo que yo trobo Que me aplaudan, tres o cuatro, eso no me mortifica Hay un jurado excelente que esta noche califica Haga el favor y se sienta, deje esa grosería Usted amigo cocolizo, que es de la barra mía Es que hay a un jurado, un jurado inteligente Que también hoy contempla lo mismo de esta gente Pues la trova mía viene con un comienzo sin fin Hasta cocolizo el rey de Ciudad de Medellín Que tan bueno que me aplaudan Hoy hasta los trovadores Porque es que la trova mía es para conocedores Uy, par, si usted es muy faltón ¿Por qué ahora me decía? Venga, peluca, weón Deme una cortesía Y de una se la di Usted es un presumido Aplausos, Paco Colizo Que es raco tan torcido De estar en esta final Debe sentirse orgulloso No es el mejor trovador Pero este man es gracioso Como no voy a gozar Al lado de esta manada Pero a este no lo apoyan Ni pagándole la entrada Gracias